Música Regresamos con más noticias, la policía del segundo distrito ofrecerá el servicio de pesebre móvil para las actividades navideñas de este mes de diciembre Si, tradicionalmente el área de prevención y educación ciudadana realiza el pesebre móvil es la adecuación de un vehículo policial, pero es con el fin único de llevar alegría a los barrios, cuadras o sectores de nuestro municipio, tanto en la zona urbana como rural Este año también estaremos acompañando las novenas La idea es que las comunidades que quieran que estemos en estos sectores pues que nos hagan la solicitud al comando de estación con el fin de nosotros poder programar La idea es llevarle diversión, recreación, participación obviamente de nuestros uniformados y llevar que importante conservar las tradiciones católicas en este caso frente al tema de la novena navideña Entonces el compromiso total de la policía nacional en la parte de prevención y llegaremos a cada uno de los sitios donde seamos invitados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video